Muchos temas están en la política nacional, en la agenda, de manera plena. Por ejemplo, lo que ocurrirá este jueves con la jornada de apoyo al 21-F, pero también está en la mirada y la consideración de todos los binomios. Así que quiero preguntarle a don Carlos Cordero, Carlos, un criterio, por favor, sobre estos binomios. ¿Qué nos dicen, por favor? Pues nos está mostrando, por una parte, la emergencia o el surgimiento de liderazgos nuevos, nos está mostrando pluralidad y a pesar de la aparente fragmentación, nos está mostrando también márgenes de libertad y el deseo de muchos bolivianos de cambiar de régimen. Por eso también la diversidad que se está viendo. Por otra parte, hay una presencia relativamente disminuida de mujeres entre estos nuevos liderazgos y también rostros ya conocidos en la política que nos están diciendo también que es el electorado, de alguna manera que prefiere un poco liderazgos con experiencia. Eso es lo que en términos generales puedo decirle de estos binomios, que en alguna medida también, Jimena, han sorprendido. Hay nombres que no estaban entre lo que se podría decir lo previsible. Líderes políticos que han aparecido, que estaban en otras líneas corrientes ideológicas y que hoy están con nuevas siglas. ¿Por ejemplo, Carlos? Por ejemplo, Virginio Lema, que está con el MNR, Fernando Untoja, Víctor Hugo Cárdenas con la UCS, este grupo de Pambol, por ejemplo, son gente muy joven, con poca experiencia, pero que están ingresando al escenario electoral. ¿Son significativas estas candidaturas? ¿Perdón? ¿Son significativas estas candidaturas? No, la verdad es que no. Son candidaturas, varias de ellas, que están ingresando en el escenario electoral para posicionar tanto figuras como mensajes y con una perspectiva de futuro más que de competencia electoral. Está claro que la definición de quién será el próximo presidente en las elecciones 2019 por varios antecedentes estará entre el binomio del movimiento al socialismo y don Carlos Mesa con Gustavo Pedraza. Los otros frentes políticos, por distintas consideraciones, pues no creo que tengan mayores posibilidades. Tal vez podrán alcanzar algunas diputaciones o senaturías, pero está más o menos claro que la definición del próximo presidente se va a dar entre dos frentes políticos. Uno, el del movimiento al socialismo y otro que parece que ya con la ciudadanía parece que ya ha tomado una decisión. Creo que el próximo presidente va a ser don Carlos Mesa. ¿Por qué dice eso, por favor, si falta un año? Evidentemente falta un año, pero las últimas encuestas que hemos visto que deben preocupar muchísimo al presidente Morales nos están hablando de una intención de voto precisamente un año antes y hay una doble paradoja. El presidente Evo Morales y Álvaro García Linera están insistiendo desde el año 2016 en ser candidatos y han puesto todos los recursos del Estado para garantizar aquella candidatura. Y hoy día esa candidatura es una controversia jurídico-política no resuelta. Dentro de un par de días el Tribunal Supremo Electoral intentará resolver esa controversia. Esta es una paradoja. El que quiere ser candidato no tiene el apoyo ciudadano. Bueno, se ha ido viendo, se ven las encuestas. La última de las encuestas muestra que está por debajo de la intención de voto de don Carlos Mesa. Y Carlos Mesa tiene otra paradoja. El que dice que no, durante muchísimos meses, incluso años, que ha estado diciendo que no iba, no quería, no era el momento para hablar de candidaturas, hoy día está cinco puntos por encima de Evo Morales, sin haber invertido recursos, sin hacer campaña. Por eso digo que la intención ciudadana está de parte, en este caso, de don Carlos Mesa. Otras candidaturas tienen otras virtudes, pero no es tan importante las alianzas, los binomios, sino la decisión que hayan tomado los ciudadanos. Y lo que las encuestas nos muestran es eso, una decisión ciudadana. Por un lado, quieren un cambio de gobierno, quieren que el señor Evo Morales y Álvaro García Linera dejen el poder democráticamente cuando se cumpla su plazo y que en Bolivia exista un nuevo gobierno. Y por lo que dicen las encuestas, un año antes parece que el próximo presidente será don Carlos Mesa. Tiene usted toda razón, Jimena, falta todavía un año, habrá que ver qué ocurrirá en este largo año. Inclusive hay que ponerse a pensar en la posibilidad de que no se cumpla el cronograma electoral de que no tengamos un presidente electo a quien entregarle el mando el 22 de enero. Esta también es una posibilidad, porque todos estamos jugando a la idea de que va a haber elecciones el 6 de octubre. Pero hay marchas que están empezando y hay cuestionamientos que vienen de la sociedad que nos están mostrando ya un clima de inestabilidad que preocupa a la ciudadanía y quién sabe esto termine con una alteración del cronograma electoral. Le preguntaba yo cómo está tan seguro un año antes porque la semana anterior estuvo con nosotros Fernando Molina y él cree que Carlos Mesa quizá ha cometido un error y ese error es no haber incluido en su alianza a demócratas. Y dice Fernando Molina que es posible que eso haga que Evo Morales gane en primera vuelta. Vea las diferencias. Fernando Molina cree que Evo Morales puede ganar en primera vuelta y usted cree que va a ganar Carlos Mesa. ¿Y usted cree que gane en primera vuelta también? Por lo que, por las últimas encuestas me inclino a pensar de que sí, en la primera vuelta también ganará Carlos Mesa. Eso es el único dato que tenemos en las ciencias sociales para poder hacer prospectivas hacia el futuro son las encuestas. No existe otro procedimiento, otro método, otra herramienta para indagar qué es lo que está pensando el ciudadano. Tiene usted toda la razón, Jimena. Cuando ponen duda, estamos a un largo año, pero por ahora algo que no se había visto en los últimos 12 años es que el presidente Morales esté por debajo de la intención de voto y esto creo que es consecuencia de ese empeño del presidente Morales de violar su propia constitución, de desconocer los resultados del 21 de febrero, que es lo que está llevando a esta intención de voto. Porque hay que diferenciar claramente. Muchísima gente tiene mucho aprecio por el presidente Morales, por su gestión, puede incluso aprobar la gestión, pero lo que no está de acuerdo es en la violación de la constitución o en el desconocimiento de los resultados del 21 de febrero. Todas las movilizaciones que se están produciendo en el país, fuera del país, y los errores políticos estratégicos que comete el señor presidente, como por ejemplo el sacarse fotografías con Nicolás Maduro o felicitarlo el día de su cumpleaños. Un presidente tan desprestigiado que en el Parlamento Mexicano le han gritado dictador, dictador. Yo creo que ese tipo de errores estratégicos es lo que está poniendo a Evo Morales en este segundo lugar y en el umbral de tirar por la borda 15 años de gestión, de ser el político más importante del siglo XXI, a salir, terminar su gestión derrotado electoralmente. Ahora, quiero que mire esto, por favor, porque en ese acto al que usted hace referencia, el de este fin de semana, en México, con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, le gritan dictador a Maduro, ¿no? Pero lo ovacionan al presidente Evo Morales. ¿Usted vio el video? Martín, 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 efectivamente. Lo vio, le voy a mostrar para que el país lo vea, por favor, porque le gritan dictador a Maduro, pero lo aplauden a Evo Morales y le gritan Evo, Evo. Mire, por favor, esto ocurrió. Marqués, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Citador! 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 Lenín Moreno Garcés, amigo Lenín, presidente de la República de Ecuador y su señora esposa, Rocío González. ¡Citador! 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 Amigo, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Citador! ¡Citador! ¿Qué le dice esa diferencia, por favor? Pues, confirma el desprestigio internacional que tiene Nicolás Maduro en el mundo. Obviamente la imagen, y también confirma la imagen positiva que existe respecto a Evo Morales. Le acaban de entregar un... Creo que el 19, 19º, este doctorado honoris causa. Ni duda cabe que el presidente Morales tiene una buena imagen en el país. Pero los que van a votar en las elecciones 2019 son los bolivianos, y los bolivianos son los que han visto empañada esta gestión por los hechos de corrupción y por decisiones del presidente Morales. Por querer violar la constitución, por no querer reconocer los resultados del 21 de febrero, por buscar el apoyo del Tribunal Constitucional, porque los miembros del Tribunal Constitucional hoy son funcionarios del propio Estado. Ese tipo de desprestigio interno está también mostrando esta diferencia. Internamente el presidente Morales está muy desprestigiado y en el plano internacional tiene una imagen que arranca esos aplausos. Pero yo diría que los diputados mexicanos no van a votar en las elecciones 2019. Muy bien, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, Carlos. Como siempre, un placer. Pues para mí, un saludo cordial a usted y al país. Y lo vamos a convocar, Carlos, para hablar también de un tema específico, y es el factor que va a jugar el tema religioso en las próximas elecciones. Tema de aborto, despenalización del aborto, legalización de las uniones homosexuales, la presencia de pastores en algunas fórmulas. Y si un pastor puede ser candidato y un sacerdote también, o el sacerdote tiene que retirarse primero de la iglesia para un próximo programa, ¿le parece? Pero encantadísimo. Son temas que merecen esta reflexión y con todo gusto acepto la invitación. Gracias, buenas noches. Gracias.